...tantes populares que están apuñalando la constitución que juraron guardar y hacer guardar. Yo vengo recorriendo todo el cerco y están los compañeros firmes. Esta es una protesta muy importante, pero tenemos que ir más lejos. Tenemos que hacer una revolución no violenta, que haga, que logre que Peña Nieto renuncie. Porque si es un traidor a la patria, como bien dice López Obrador, ¿qué haces con un traidor a la patria? En el siglo XIX los fusilaban, hoy que respetamos la vida, pues mandarlo a la cárcel. Es lo mínimo que deberíamos hacer. Y para eso tenemos que ponernos en pie de lucha. La desobediencia civil es el camino. Yo estoy convencido que es una forma no violenta. Hay gente que está desesperando, pero el camino violento no es el camino. Tiene razón López Obrador, que a eso es lo que quisiera. Que nosotros nos desesperáramos para reprimir, para asesinar, para desaparecer, para pasar encima de la gente. Nuestra fuerza está en otro lado. Si paramos todo, todo, la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va a la compra, no va a la televisión. Por cinco, diez días y mucho, se cae. Peña Nieto, no hay gobierno que aguante una medida así. Es una fuerza muy grande que el pueblo tiene. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si las mujeres mexicanas dijeran mañana que no mueven un dedo en la casa durante ocho días? Las pinches casas no funcionan. Vale madre. Es un trabajo muy importante el de las mujeres que muchas veces no se reconoce. Si el pueblo completo se para, se caen. Es una revolución muy grande. Tenemos que ir convenciendo a la gente, no desesperarnos, no desalentarnos. Miren, está claro que estos canallas van a aprobar la mutilación de la constitución pasando por encima del artículo 27. Luego tienen que mandarlo a la Cámara de Diputados. Luego tienen que mandarlo a las cámaras locales porque es una reforma constitucional. Y lo van a hacer. Y es un madrazo. Pero también es una victoria pírrica. Esto es una victoria pedorra para ellos. O sea, el pueblo se tiene que levantar porque junto a la entrega del petróleo está el aumento a los impuestos. Como decía el nigromante, pobre pueblo, pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Encima de que regalan el petróleo quieren que el pueblo pague el hoyo que va a dejar la entrega de Pemex. Que hay gente que piensa que Pemex no le da nada y le da mucho. 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. Una de K3 escuelas, uno de K3 hospitales, una de K3 carreteras han sido construidas con dinero del petróleo. 40% del sueldo de los senadores sale de Pemex. 40% del sueldo del vendepatrias de Peña sale de Pemex. 40% de la educación, de la salud que están liquidando estos vendepatres. Entonces, es muy importante no derrotarnos, no desesperarnos, no vencer. Y quiero aquí, habiendo un importante contingente del ESMED, hacerles un nuevo reconocimiento a los hombres y mujeres del sindicato mexicano. Solo un ejemplo de dignidad. Miren, la gente tiene miedo a que la corran de un empleo pedorro y no ven el ejemplo del ESMED. Cuatro años en pie de lucha, dignamente, sin doblegarse. Y no han dejado de comer, no han dejado de salir adelante con muchas dificultades, con muchos sacrificios, con mucha dureza. Pero no han vendido su dignidad, no han doblegado, no se han puesto de rodillas como el gobierno quisiera. Han dado un ejemplo muy serio de dignidad y de firmeza. Así es que se equivocan quienes creen que el pueblo no se va a levantar. Se están equivocando, están subestimando a la gente. Nosotros mismos no debemos desesperarnos, no debemos regañar a los compañeros, no debemos tratarlos mal. No los vamos a convencer maltratándolos, los vamos a convencer con la gente. Y yo termino haciendo una propuesta. Miren, el primero de enero empiezan los nuevos impuestos, alimentos. Dicen estos canallas que es alimento chatarra. Pues si son chatarras, ¿por qué no los retiran del mercado? ¿O por qué no le ponen nutrientes en vez de ponerle IVA a los hijos de la joroba? Entonces lo que yo propongo es que el primero de enero está todo cerrado. Pero que el 2 de enero no paguemos el IVA. Que no lo paguemos. Y me van a decir, ¿cómo? Así, no pagándolo voy a poner el ejemplo. Miren, el 2 de enero a las 10 de la mañana yo voy a llegar a una tienda grande. No a una tienda pedorra, a un Walmart, a alguna tienda grande. Y voy a comprar, hagan de cuenta, un gancito. El gancito vale 6 pesos sin IVA y 7 pesos con IVA. Y llego a la caja y pago 6 pesos y digo, no voy a pagar el IVA. Ya abro el gancito y le doy una mordida o le doy una lamida o alguna chingadera así para que quede. Claro que es mío. Grabado todo con una cámara al lado. Hagan lo que quieran, llamen a la patrulla, llamen a la gerente, hagan lo que quieran. Yo aquí no me voy, aquí estoy haciendo frente a lo que estoy decidiendo. No les voy a pagar el IVA. Punto. Si me llevan detenido como el chacal del IVA, que me lleven detenido. No creo que me vayan a dar 10 años de cárcel, ¿verdad? Nunca pasen. Ese me vale madre, me vale madre. No me importa. Si me dan 10 años de cárcel, yo lo asumo. Pero no les pago el IVA. Esa es mi decisión. Es mi determinación de desobediencia civil. De no seguirles regalando el dinero cuando no hay educación, no hay salud, no hay vivienda, no hay alimentación, no hay empleo bien pagado, no hay seguridad pública, no hay justicia, no hay libertad, no hay ni madre. No les pienso dar ni un centavo más. Es mi decisión. Desobedecemos. Si el pueblo desobedece, no lo para nadie. El único liderazgo mayor que el de López Obrador es el pueblo de México en pie, de lucha, revelado, organizado y en movimiento. Y nosotros tenemos que estar a la altura. Lo digo sin demagogia. El mejor aliento para que Andrés Manuel se recupere pronto es que el pueblo se levante, que vea que sembró en terreno firme, que vea que la semilla dio resultado. Hay que ponernos el corazón en su lugar, no hay otro camino. Ahí está la propuesta. Yo creo que tenemos que derrotar, de verdad. ¿Por qué tirar a Peña Nieto? ¿Por qué correrlo? ¿Por qué obligarlo a renunciar? Porque es un traidor a la patria. ¿Ustedes creen que si lo dejamos ahí hasta el 2018 va a respetar el resultado en el 2018? No, ni el 15. Ni en el 15 ni nunca, los cabrones. Es más, ya aprobaron la reelección de diputados y senadores. Al rato aprueban la reelección de Peña. Y no lo van a querer dejar hasta que se muera. No, no lo vamos a tolerar. No lo vamos a permitir y lo debemos hacer de manera no violenta. Nosotros tenemos la fuerza, el pueblo es el soberano. Es una cosa hasta aritmética. ¿Cómo van a poder más un puñado de canallas que 117 millones de mexicanos? ¿Cómo van a poder más? Eso no tiene sentido. Entonces, yo los invito, las invito a que no se desesperen. A que no se derroten. A que no se desalienten. Esta lucha no la podemos perder. Es una lucha por la soberanía y por la independencia nacional. ¿Me aguantan una anécdota histórica? Sí. Va. La estoy contando en varios lugares. Miren. Los Flores Magón eran unos gigantes. Chingones, valientes. Se le plantaron a Porfirio Díaz solitos. El pueblo estaba cobardado. Y ellos decían a Porfirio Díaz lo que era de dictador y los atropellos que hacían. Solitos. Con un corazón gigante. Y Porfirio Díaz los metía a la cárcel un día sí y otro también. Sus padres eran enormes también. Don Teodoro Flores fue teniente coronel en la lucha por la restauración de la república. Juárez le dio tres haciendas y don Teodoro no las tomó porque decía que la tierra era de quien la trabajaba. Y murió pobre en una vecindad de la Ciudad de México. Se trajeron a los Flores Magón a estudiar derecho acá para que defendieran al pueblo. Y cuando murió les dijo mi única herencia es que sepan que yo fui un soldado de la república del lado de Juárez y les heredo ese orgullo y esa honra. Y luego los Flores Magón estuvieron a la altura de esa herencia. Y en una vez que estaban en la cárcel de las muchas que estuvieron, doña Margarita Magón se estaba muriendo. Y en el hecho de muerte la estaba cuidando su hijo más chiquito, Enrique Flores Magón. Y le dice, doña Margarita, ¿cómo me duele no despedirme de mis hijos? Quisiera decirles adiós. Pero más me duele, decía doña Margarita, que nuestros amigos le pidieron a Porfirio Díaz que les permitiera venir. Y le hayan dado gusto al dictador de no autorizarles. Y en eso tocan a la puerta. Y era un enviado del presidente Díaz que quería hablar con doña Margarita. Y entra y le dice, doña Margarita, sus hijos van a venir a verla. Y ella dice, mira, yo que pensaba que el presidente Díaz no tenía gestos humanos. Qué bueno. En media hora van a estar aquí. No, le dice, no me van a alcanzar. Yo le pido que los apure, que los traiga antes para poderme despedir. No se preocupe, doña Margarita, aquí estarán a tiempo. Pero el presidente Díaz quiere pedirle algo. ¿Qué quiere el presidente de mí? Dice doña Margarita. Quiere el presidente Díaz que usted le solicite a sus hijos como su última voluntad. Que se comprometan a no volver a atacar al presidente Díaz. Y entonces doña Margarita se queda pensando y le dice, mire, dígale al presidente Díaz que mejor prefiero no verlos. Es más, le dice, dígale al presidente Díaz que prefiero verlos colgados antes de un árbol. Antes de que se retracten de la lucha contra la dictadura. Y murió sin ver a sus hijos. Esa es nuestra estirpe. Esa es nuestra herencia. De esos hombres y mujeres venimos. Es cierto que el pueblo de México es agachón. Y es cierto que el pueblo de México es heroico, bravo y valiente. Las dos cosas. Y ha llegado el momento de ser heroicos, bravos y valientes. Y no tenemos que llegar a tanto como doña Margarita. Es mucho menos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos en pie de lucha. Tenemos que ponernos en rebeldía no violenta. Tenemos que parar todo. Para que todo se mueva. Convencer a la gente. Ganarla. Con el ejemplo. No es con los regaños. No es con los reclamos. Es con el ejemplo. Esa es la única manera en que podemos convencer a la gente. Yo cierro con otra anécdota. Miren, estuve en Mexicali. Y un compañero de Morena muy desesperado, muy irritado, me decía. La gente no jala. Por más que le digo que no pague la luz, la paga a pesar de los recibos. Y entonces le digo yo al compañero. Y tú pagas la luz. Sí. Ah, cabrón. Entonces, ¿cómo vas a convencer a la gente que no la pague? Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y entonces el otro día en un meeting también me dice un compañero. Y tú pagas la luz. Por supuesto que no la pago. Tengo cuatro años no pagando la luz en solidaridad con el sindicato mexicano. No me faltaba que fuera yo inconsecuente. Entonces, es por ahí, compañeros y compañeras. No paguen luz y no paguen agua donde la están privatizando. No les paguemos los impuestos y no les demos ni agua a estos cabrones. Hasta que los corramos. ¿Qué opinas del movimiento armado guerrillero que se llama? Yo opino que ningún movimiento armado es el camino para el pueblo. Las armas es un camino de mucho dolor y sufrimiento. El último ejemplo de un movimiento armado exitoso fue la revolución de 1910. Se tardó 10 años. Costó 2 millones de vidas que era el 20% de la población del país. Hay gente que piensa que porque agarren las armas se va a espantar el gobierno. Ni madre, nos va a reprimir peor. Nos ven lo que quieren. No ven estas pinches vallas. No ven la policía federal ahí. No, las tanquetas de agua. Lo que han hecho contra movilizaciones no violentas. Meter provocadores, meter militares disfrazados de civil. Ellos quisieran la violencia para asesinar, para reprimir, para encarcelar, para desaparecer a la gente. Yo respeto todas las formas de lucha, pero creo que el camino es el de la no violencia. Somos 117 millones de mexicanos. ¿Cómo va a poder más un puñado de canallas que 117 millones? Pero además, no logramos que la gente todavía ni siquiera la del movimiento deje de ver Televisa. Y vamos a lograr que tomen las armas. Chingado. O sea, si no hacemos ni lo más sencillo, sino más con dejar de ver Televisa. Si el pueblo ya hubiera dejado de ver Televisa, ya habría quebrado Televisa. Porque Televisa vive de los anunciantes y nadie les pagaría anuncios si nadie la viera. Y hay quien nos va a pasar. Va a salirse López Dóriga de la pantalla y nos va a analguear. ¿O qué va a suceder? No va a suceder nada. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a levantar. Donde les duele es en el...